Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy Doggy, 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 Doggy Doggy, Doggy, Doggy Buenas tardes señores Garbanzo, recuerdas que un día usamos como excusa Que fuimos a acompañar a Erasno a Japón Ah sí Y fuimos a Japón Erasno viene emocionado y se los voy a hacer americanistas No saben que era la excusa para ir a Japón Pues Garbanzo es hora de que compres un boleto para que regreses a Japón Porque a ti que tenías una petición desde antier y ayer Pues noticias, Garbanzo A ver En Japón solo las mujeres celebran el día de San Valentín Las japonesas importaron esta festividad de Occidente Pero cometieron un pequeño error Que lleva a que solo las mujeres celebren a su pareja Y los hombres no hagan nada Esa costumbre que las japonesas regalen chocolates a sus novios y esposos Los hombres responden el 14 de marzo, un mes después O sea que cuando tú dijiste Las mujeres el 14 de marzo me van a regalar Bien Bien, pero ¿qué crees? Bien el... son mujeres El revire Pero el 14 de marzo vas tú Entonces el 14 de marzo es cuando el brody allá se pone la del Puebla Y acá sin que esté estipulado si es hombre o mujer sabemos que es el hombre Eso es así Estamos fregados, maestro No, yo la verdad no Bueno Yo a todos sí Porque tú lo estás buscando desde el otro día que te regalen No, no, a ver Que sea justo nada más Lo que están haciendo los japoneses está bien Un primero uno, luego otro No hay problema A mí no se me hace injusticia que yo regale un día y no me regalen No se me hace injusticia Yo regalé porque quería No, pero es más que nada Si estoy regalando para que me den, sí es injusto No, nada más es crear conciencia de las que siempre reciben y nunca dan Sí, pero ¿les vas a dar conciencia a las mujeres de eso? Este... a ver, repítame el ejemplo del carro, del garage Sí, o sea, tú le estás diciendo que ellas van a dar qué? Que ellas tengan conciencia Sí, que tengan conciencia ¿Cómo vas a hacer sacarle conciencia a una mujer? ¿Tú sacarías un Ferrari de tu garage? No ¿Por qué no? Porque no tengo Si hay mujeres conscientes, hay que buscarlas, ¿ok? La mayoría no lo son Pues bien, en Japón, el 14 de febrero, las mujeres regalan Yo sé que ya es un día después Pero nada más para que tengan, viene la revancha El día 14 de marzo, el hombre tiene que regalar Ahora imagínense ustedes, qué interesante es esto Si aquí existiría eso, o existiera ¿Cuántas mujeres regalarían al Brody? Esperando a que les den ¿No? Imagino, las mujeres son mujeres En Japón, y en China, y en Tailandia, y en todos lados Entonces, esas japonesas que las dejan, Brody Después del 14 de febrero Se han de volver locas, ¿no? Porque siempre hablamos de Japón como si Uy, Japón, un ejemplo Japón en deuda Es uno de los países más endeudados del mundo Japón tiene cárceles de hombres y de mujeres Con eso les digo todo ¿Ok? Nada más para que no haya nada ¿Cuánto conocimiento tiene usted? Usted conoce Es como Y hay una banda que se llama el Yakuza Así que ¿De qué música toca? Es una banda de, como por decir, es la mafia japonesa Garbanzo Pensabas que era una banda de rock o que Sí, es que es una banda Yakuza, Yakuza Imagínate, Brody O sea, que cantamos por mucho tiempo El nombre de una banda Que de japonesa, muy peligrosa Y que se dedica a muchas cosas que no Están bien Y acá acá de Yakuza Yakuza Uff Bien Pues ahí está Garbanzo Déjame decirte que la venta de condones Aumentó 30% el día de los enamorados O sea, que es ¿Por qué hablo de esto? Porque el 30% Quiere decir que aumenta Porque ese día la van a ir a guardar, ¿no? O sea, ese día la van a ir a guardar Sí Garbanzo, ¿qué harías si tú Tu hija? Si un día tienes tú una hija Tu diablito tienes dos A cierta edad te dicen Eh, papá Eh, o tú Tú ves en su cuarto O en su bolsa O tú sabes Que tienen preservativos Tienen condones ¿Qué harías? No sé Tú Garbanzo Me daría gusto Te daría gusto Sí, que esté responsable Y que se cuide Y que no quiere tener un Un percance en su vida En ese momento Está bien Un percance Sí Muy bien Está bien Tú, diablito No sé No pienso de eso Sí, pero ¿Qué harías? Empiezalo a pensar No sé, no sé Empiezalo a pensar No te enojes Es una pregunta ¿Por qué te enojas? Sí ¿Por qué? ¿Por qué te toca el...? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te toca el...? No sé No hayas que hacer Mira, no hay ¿Cómo acomodarse? Aquí no, güey ¿Cómo de hacer? Pero es una realidad, güey Sí, pero no sé Punto ¿Qué harías? Punto No, pero nada más ¿Querés meterte a la casa De los famosos? Tú, pero estás igual Que la bronca No aporta nada Nada Se aporta algo O maquillate Por lo menos Enseña a los pezones Algo Ah, no Eso sí pasó Sí, sí pasó Eso sí pasó Eso sí pasó No, son mititos El mitote Los brodys No, pero Entonces Bien ¿Usted qué haría? Yo creo que lo más responsable Es eso Lamentablemente O afortunadamente Si tuviera una hija Y veo eso Sí hablaría Con ella Y le diría ¿Con quién? ¿O por qué? ¿No? Y si El hecho de tener Intimidad con alguien ¿Cuál es la finalidad? Y que sea responsable Y que obviamente Lo ideal es que no lo haga Depende de la edad Si es mayor de edad Pues ahí sí que te la tienes que comer Porque a nosotros nos pasó Antes que Antes que ella Este A nosotros nos pasó, ¿no? Estuvimos con chavas Y entonces Recuerda que tu hija El papá se la tuvo que Va a ser parte De esas chavas Pero también acuérdate Que cuando quisiste Llevarte a chavas A la cama Y no quisieron Entonces Quieres que se convierta Tu hija Una de esas De las que no Le entraron Estoy segura Pero obviamente Suele suceder El humano experimenta Y sería algo Muy, muy bueno Y míjense El dialeto se incomodó Pero yo sé que muchos de ustedes Estas son las pláticas de familia Estas son O sea Estas son Muchos dicen Tengo una fan Pero nunca Nunca han hablado De nada de esto Vamos a hablar en serio, ¿no? O sea Exacto Usted platicaba, ¿no? Lo que hizo con Cruz El otro día Sí, el otro día No Nomás le dio risa Porque le dije Le hablé de la masturbación Todo este rollo Aunque en la escuela Ya le habían dicho Me dijo Sí, me dijeron en la escuela Pero ya fui más profundo No el detalle Tiene 16 años Hombre Entonces imagínate Entonces ya Y qué chistoso, ¿no? Porque los Se abrió más Entonces Es muy interesante Esto ¿Qué tenemos? Más adelante Les voy a hablar De este tipo Del 14 de febrero Día de la concientización Sobre la impotencia A caray También se La impotencia Sí La impotencia Dialito Tranquilo ¿Cómo no? Tranquilo Oye, pero te quedaste Te quedaste atorado Congelado Te quedaste flotando En ese pensamiento Mira, pero eso también Es importante que lo hable Se acabó el tiempo A la rata hablamos de eso Para ya En mi clase larga Podemos hablar de esto Soy el maestro Doggy Hip, hip Doggy 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 Los brothers andan asustados Hijo de la ¿A qué le temen? Oigan, feliz 15 de febrero Ah, no, no, ya no Es 15 de febrero No Ya normal Fuera 14 de febrero Uy, no Es 15 ¿Para qué? ¿Para qué llegaba? Ayer todas las muchachas Aquí andaban felices Y todo Y ahora es normal Ya pasó Ya pasó Ya bien Este, bueno Me preguntan acá La mamá soltera Que si se interese Por su hijo O su hija En vez de tener una relación Se considera una buena mujer Se considera una buena mujer Se considera una buena madre Así Si la mujer Pone como prioridad A su hijo A su hija Se considera una buena madre Buena mujer En general Pues yo creo que Si trabaja Chambea Es honesta Es buena onda No le hace daño a nadie Se considera una buena mujer Pero si tú Quieres resumir Que si la mujer es buena o mala Porque es buena madre Es muy, muy Hay que Hay que ponerlo ahí en la línea El otro día hablábamos de eso Que hay mujeres muy buenas Muy buenas trabajadoras O muy buena hermana Muy buena prima Pero muy mala como relación Entonces cuidado Porque ya sé por donde va tu pregunta Chiquitín Diría el garbanzo Y es para decir Ah, entonces es buena mujer Entonces si puedo andar con ella maestro No, no, no Creen que va a caer usted Sí, no, no Es buena madre Por lo pronto lo que me dices Es buena madre Si Una mujer Sabe Que es Hay mucho jale todo el día Limpiar la casa Como siempre lo venden Que es un Hay un infierno ¿No? Ay, aquí Ahora imagínense Una y Una mamá soltera ¿Creen que van a tener tiempo Para una relación? Las holgazanas Sí Pero estas Las dedicadas No Así que No se enojen conmigo Ustedes saben Porque yo no fui el que dije Que en la casa hay mucho que hacer Nunca acaba uno Yo no fui Yo no fui el que dijo Y vino a vender Que el que hacer en la casa es Hace esto, esto y esto Y que limpia esto y lo otro Y yo no soy el que dijo Que el trabajo no es fácil Siendo madre soltera Entonces Ahora no es fácil ser madre Hay mujeres que tienen esposo Y aún así Se les complica ser madre Ahora imagínense Estas mujeres Madre, limpiar la casa El trabajo ¿Creen que van a tener tiempo Para una relación Con un hombre? O si la tienen ¿Cómo va a estar la casa? ¿O qué jalearán? ¿O cómo descuidan al niño? Ustedes ubíquense Donde quieren estar Yo Les doy opciones ¿Cuáles son ustedes? No me vengan con qué Casa limpia Niño bien atendido Jale bien Y su relación 100% ahí A mí No me van a vender eso Se lo pueden vender A brodes necesitados Que andan de una De una nalga A ellos sí A mí No Wow Déjenle el plodo Primero maestro Y ahorita le cuento ¡Bravo! ¡Bravo maestro! ¡Bravo maestro! ¡Bravo maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya muchachos Oiga maestrito Maestrito doggy Maestrito doggy Entonces le digo de cariño Oiga Usted tiene alguien Cariñoso Tiene alguien que le limpia la casa ¿Verdad? A veces sí Y son varias preguntas ¿Usted alguna vez Ha limpiado su casa? O sea Pero honestamente De abajo arriba No Sí Que diga yo voy a hacer todo Todo O sea Desde trastes Trapear O sea Sé trapear Sé cocinar Sé limpiar Sé limpiar baños Sé limpiar todo Sí, sí Pero no Pero así de que lo haga siempre todo La pregunta es si lo ha hecho así De cabo a rabo Oh, un día O sea Que diga Me paré a las 10 Y terminó ¿A qué horas? No Y es que Es una pregunta No, no Es una pregunta importante Porque el otro día Aquí en el pasillo Escuché a dos mujeres Hablar de que contratan A las señoras Que limpian Entonces dice Que llegó la señora a las 11 Y no se fue Hasta las 6 de la tarde Y iban acompañadas Con otras dos Entonces Imagino que la casa está O sea Iban la señora más otra Dos Y dos ayudantes Y la doña O sea, tres mujeres Siete horas Ajá Entonces dice que le cobraron 200 dólares Por todo ese jale Entre las tres Entre las tres Entonces le dijo Qué barato Le dijo Vara, ¿no? Pero ahorita que le mencionaba Me quedé pensando De que la señora le dijo Hoy nos tardamos Porque había que hacer todo Todo Sí, por eso te digo Es que depende Qué limpieza hay Sí, sí, todo O sea, baños Tazas Tinas Ventanas Cortón Todo El desmadre El aseo El profundo Sí, sí Y la señora dijo Pero ya después Me contrata después Y ya no nos vamos a tardar Tan nos vamos a tardar Tal vez Cuatro Tres o cuatro horas Ya va a estar limpio Entonces Si a las mujeres No les da tiempo De limpiar nunca Sus casas Maestro Quiere decir Que nunca limpian bien Sí La mayoría Tienen Si tú levantas Sofás Levantas Ves las cazuelas Ves trastes Tú sabes cuando Vas a un restaurante Y te van a servir vino La copa La miran Como en la luz ¿No? Ah, sí A ver si no tiene Nada Y todo ese rollo Entonces Si tú vas un día Y hurgas bien En la cocina Hurgas bien En tu casa Tu mujer Muy poca Sí Hay mujeres Muy Muy este Que sí Son muy este Tienen un rollo Con eso De la limpieza ¿No? O sea El baño Y todo bien Bien limpiecito ¿En qué se les va El tiempo Garbanzo? Estamos en la era Y esto viene a afectar A todos Y veo Las redes sociales Youtube Tik Tok Es una Es una Una droga Están muy distraídas Muy distraídos De hecho En En Los trabajos En general Hay brodys Que se van al baño Más seguido Para estar viendo Sus redes No Construcción Todo Es Es un fenómeno Yep Los niños ahora Quieren hacer la tarea Más rápido Para meterse al Tik Tok O hay niños Que están Haciendo su tarea Y tiene un lado Aunque no vean el video Nomás para darle para arriba Al Tik Tok Yep Ahí se las gastan Y esa es otra cosa Que también Aparte de que se la pasan viendo Tik Tok Y señoras con tips De que Ponle vinagre Y que con esto se limpia esto Y que no se que Nada más los ven Pero nunca los llevan Eso es buen punto Sí Muy buenas Viendo todas las Todas las recetas Ay Esta se me antoja Ay Ay Comadre Te mando Y nunca hace nada No Y se ve que Y se ve que si Funcionan estas madres O sea que limpia Ni una mujer Le baja el hombre A nadie Ni un Ni un brody Le baja a la vieja Otra O sea Hay brodys Peleándose con Un wey Porque el brody Le bajó a su vieja No No te la bajó O sea Tu mujer era bien Es lo que era Sí ¿Tú crees que Ahí me la bajó Brody Es lo que es Y se van a pelear Con el otro Aparte más estúpido ¿Qué dijo la del otro día? La de Y se agarraron a golpes Entre los dos Y son bien mensos O sea Ellas mismas Dicen Mira estos dos Peleándose por mi Para de imbéciles Aquí la uso yo Sí Brody Cada que se peleen Por una mujer De verdad Veanse al espejo Y Ganaron O perdieron La verdad Nunca ganaste Aunque hayas ganado No ganaste El que entendió Entendió O sea Pelearse por una mujer Brody Está mal eso ¿No? Está muy mal eso Creo que Tú lo harías ¿No? No Es que Lo peor es Creo que Fuimos echándose una cerveza Estaba así bien enojado Porque Homero Andaba hablando con Oh sí Le fue a reclamar Con la cachanilla A más de uno ¿De qué? ¿De qué maestro? Que estaba enojado Porque Homero Fue a hablar con la cachanilla Como este que le toma fotos De los pies No ¿De qué hablan ustedes? Imbéciles Tienen esto Son fetichas Con los pies Se sintieron el fin Fantasías Que tienen ustedes Oiga maestro Es que La mayoría de veces Cuando un hombre Se pelea por una mujer Sucede que La amante O la otra Va y defiende al otro No a su propio marido Ah sí Pasa eso Sí pues Brody Si ya se andaba metiendo Ya se andaba metiendo Con él O sea Que no lo defienda Pues sí Por favor Pero bien Brody Nada más Ese es mi punto Del día de hoy Para ustedes muchachos Si ven a una mujer Si ves a tu mujer O a tu novia Con otro Ya Ya lo viste Ahora tienes que saber Qué vas a hacer No reaccionar ahí Con golpes Ni nada Porque Hay muchos brody Que ahorita me están oyendo Y están en la cárcel Hay muchos brody Que ahorita están En la cárcel Por eso Y ahorita la vieja Ya está sola Bueno Ya anda Anda bien a gusto Ya tenía otro ahí Y el otro güey También pues está en la cárcel O está muerto Y la mujer con otro Pero es cosa de Es que no hay papás No hay alguien Que le sale como yo Y por eso la raza A veces anda como Como chivo Sin cuerda Entonces ya cuando Más o menos Te concientiza alguien De qué hacer Qué no hacer Ponle que reacciones Pero ya no va a ser igual Porque está en el ser humano Uno reacciona ¿No? Pero no debería ser así Bueno la mamá Dice acá maestro Tengo una hija De seis años Ya comenzó Por hablar De sus clases Lo admiro Y lo amo O ya Ya comenzó Por hablar De sus clases O sea De seis años Ya oye Watch out Saludos desde Arkansas Maestro ¿Por qué Es usted tan sabio? Dice Mujeres Dice Purpose Drive Latina Motiva Motiva A las mujeres Usted debería ser Uno para los hombres ¿Será que la lealtad Todavía existe En pleno 2024 De ambas partes? Claro que existe Por eso yo estoy aquí Para decirles que busquen Hay mujeres muy leales Brodis Hay mujeres Leales ¿Ok? Muy pocas Muy pocas Y déjenme decirles Habemos seres humanos Muy poco leales Porque ¿Para qué ser hipócrita? No quiero ser como las mujeres Habemos ser Habemos muy pocos seres Leales ¿Cuántos años más Les da a usted A esto Maestro? ¿A la lealtad? Porque usted mismo Está diciendo Que se está perdiendo La buena mujer Y es cierto No hay Como Acaba de decir ¿Cómo te llamas tú? Daniel Garbanzo Perdón Es que se me olvida Tu nombre A veces Este Mujeres ven TikTok Y todo eso Ven las recetas De cómo limpiar Cómo cocinar Y no hace nada Y estamos hablando De las mujeres De ahorita ¿Cuánto más Para que realmente Ya no haya nada? Vi un meme Vi un meme Muy interesante El fin de año Y decía O creo que fue con esto De los De la rosca a raíz Se decía Coman tamales Coman pozole Porque Las mujeres Que lo están haciendo ahorita Se están acabando O sea Las mujeres Que cocinan Esas comidas Poco a poco Van a ir Las vamos a ir perdiendo Vean ustedes En su familia Esas mujeres Han ido muriendo A las abuelas A las tías Y es un embudo Que va quedando Va quedando Y ponle Que hay algunas Ahí bien jóvenes Haciendo sus Pozolitos Y todo Pero es Por eso Más que todo Por Por redes Pero Ya se va a acabar Aquella mujer Que ya es un día Aljali Que está lloviendo De repente Un pozole Chocolatito O que en la mañana Te levantes Un menudito Si Si esas están yendo Brodes Es que ustedes También están escogiendo Pues pura Que tiene uña larga Con tatuaje Y con operaciones Ustedes no van a agarrar Nada ahí Yo quiero pensar Maestro Yo quiero pensar De que no hay mujeres Hoy En día Hoy Que no hay mujeres Que le corten El cuello A una gallina Ya no hay Si ya no hay Pero 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 Cuál es el problema A ver porque Está bueno decir Pero cuál es el problema Mira No hay Y yo te voy a decir Por qué pasa esto Mira Mamás Ahora Antes Estaban en la cocina Y decían Ey Ven para acá La ahorita Vamos a decir Cinco Seis años Ya Échamele aquí Ponle acá Siete Ocho Ya sabía Nueve Ya sabía Papá No Y el hijo Obviamente El hijo El papá Hijo Pásame esas tuercas Pásame esto Por papá Ahorita el hijo Porque el papá Y no está el hijo El hijo está En el cuarto Jugando videojuegos Con los papás Guangos Y luego Las mamás Wangas ¿Por qué hacen esto? Porque las mamás Dicen Como no estoy en la casa Vengo a hacer Y luego la voy a poner A mi hija No Ve a ver tu tiktok Hija Entonces están perdiendo Todo esto ¿Por qué? Por el modo De vida Que se está llevando Ahorita Entonces una moneda De compensar A la niña Para que vea Que la quieres Es no ponerla A hacer nada No Ni siquiera tirar La basura Entonces Las niñas De 13 14 años Acuérdate A esa edad Antes Las morrillas Ya casi estaban Casadas A los 15 O sea El 16 Ya sabían hacer todo Ahorita no Ahorita si tú pones De hecho hay Organización Ay No Está muy chiquita Empiezan con sus Con sus idioteses Estas Lo que están haciendo Es perdiendo Todo esto Y no va a haber Tienes que ir Al restaurante De hecho ahorita Ya Pues ya muchos Broders tienen Una esposa Que no saben cocinar Ya muchos Esta generación Broders que se están Casando O casados Ya no Y fíjese que El curioso de eso Porque anoche Estaba viendo un segmento De un capítulo De Masterchef Y una chava joven De 21 años Muy bonita por cierto Estaban haciendo un caldo De res Y Todos los demás Las señoras Cortaron el elotito Como tú dices Tú elote cortado Y vas Ella sacó el elote De una lata Y o sea Los chavos Oye Elote Entonces pues Si tiene el restaurante O sea Al último van Se van a ir a lo fácil En todo Va a haber una máquina Que va a hacer tamales Va a haber un Menudo pozole Ya prehecho Solo para calentarlo Y adiós ¿Cómo se llama el elote De que se echa Como este Mayonesa Y todo eso Esquite Esquite Yo he visto En las calles Sacan la lata En vez de De un De un elote De verdad Ya los eloteros Ya traen la lata Ese es un pecado Bueno Esa ya es otra cosa Es ya negocio Pero bueno Dice No es pregunta maestro Pero me gusta No es pregunta maestro Pero me gustaría Contarle Contarle Como usted cambió Mi vida Gracias Mire maestro Doggy Las mujeres Les ven el peso A uno Y se portan cariñosas Pero no les das Y Y que Yo creo Y se ponen Y se enojan Pues ustedes bro Dices Es que es lo que ustedes Muchas veces sacan También Dicen Esta mujer Nomás me ven por mi dinero Es que pues también Ustedes lo que andan presumiendo Andan ahí Charoleando Charoleando Hay brothers que conocen A la vieja Y en la semana Ya saben Cuanto gana ¿Por qué tienen que hablar de eso? No tienen juego Tienen que ser Te regresamos Bravo maestro Hip hip Espero estén bien De la cruda Del amor Que buena charla Tenemos con el maestro Terminando Antes de irnos al corte Decía de que Que dije Garbanzo Este Usted hablaba Este No 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 supe maestro Dijo Sorprendió Dijo Ay Venen elotes de lata No eso no Nos puede recordar Por favor Porque se portan cariñosas Las mujeres Cuando les dan Que te ven dinero Y A ver Hay dos formas Cuando tú andas ligándote A una muchacha Obviamente ¿Para qué es? Para Un rato Para que afloje Dile que tienes un yate Dile que eres Que tienes un yate Que Este Andas un poco Preocupadón Porque pues En la bolsa Este El Nasdaq No subió Es muy poco probable Que una mujer Sepa de eso ¿No? Entonces va a decir No te va a decir Como Ah Nada más vas a decir Un poco con el jet lag Porque acabo de llegar De Tuve un viaje Estuve en Italia Y Cambio de horario Si me está pegando O sea Si me entiendes Si es para eso Porque las mujeres Ah Fui a Italia Ah si Bueno He seguido Pero Este Pero Que gusto Hombre verte De verdad Es un placer Tenerte aquí Es una mujer Muy hermosa No hay nada Como hablar con alguien Su propio idioma Porque las francesas Están guapas Y las italianas Y las alemanas Pero nada como Comunicarme En tu idioma Así tú y yo Uff 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 Pero igual Que en Alemania Va a haber salchicha Y la aplicamos En Denver Maestro Se acuerda Pues hay Varios Lugares De profesionista Era cirujano Y Entonces Si entonces Para eso Y punto Vámonos Y este Pero si es para algo serio No bro Oiga maestro Si iba Empezó todo juego Y acabó serio Pues bueno Se acabó serio Que bueno Nada más Aténganse A lo que viene Nos pregunta Maestro Gracias por sus consejos Una Hoy tengo Gracias a sus consejos Tengo hoy Una buena relación Que pasó Maestro Doggy Casarse con quien te ama O casarse con quien te ama Uno ama O sea Te casarías diablito Con quien te ama O con a quien amas A quien amas A quien amas Aunque ella no te ama No Esa es un trick question No No que Tiene que amar a mi Tiene que amarte Y como vas a saber No sabes No como no O te puede dar señas Pero nunca vas a saber Tu garbanzo Que prefieres Casarte con una mujer Que te ama O casarte con una mujer Que tu amas Con la que yo ame Que tu ame Aunque no te ame Porque no se Pero yo se Que lo que estoy Estoy echando toda la carne Al asador Y yo se que yo voy en serio Ya si se pasa de lanza Ni mola Yo la verdad Este A ver que va Pongan una No Pero antes de contestar Usted dijo De que hay señales Por ejemplo Si se queda tu carro Durante Digamos Oh lo que hablé El otro día Si Es casado Solo funciona eso Casado O como amiga Y quieres este Hacer una relación Con ella No wey No Una relación Una relación O sea Tienes novio de alguien Y tu te entregas 100% No pero Lo que estoy preguntando Al maestro Doggy Es de que Este Para estar seguro Que esa mujer me ama a mi Es que nunca vas a estar seguro Pero dice que hay señales No si hay Que te pueden dar Se me quedo en mi carro Y dice No te preocupes Que te pueden dar señales De que es una mujer Diferente a las demás Pero no que te asegura Que te amen Bueno yo prefiero Casarme con una mujer Que yo estoy Dating Y le digo yo Eh se me quedo en mi carro Hoy aquí en el trabajo Y diga Ey yo voy por ti No hay problema Eh ya sabes Que ese es That's the one Eso es lo que se refiere El maestro Bueno Aquí les va Brodis Puede ser que la mujer No no estoy escuchando Puede ser que la mujer No te ame Pero sin embargo Eh se preocupa por ti Ve por ti Te quiere Te Te procura Y te cuida Y lo digo porque ¿Cuál es Cuando dices tú Me ama Que es el amor Y ahí entramos en En esas cosas Porque yo veo en redes Y veo a veces gente que dice Ay me ama Lo amo Pero se la pasan peleando Eh Se aman en redes Pero fuera de ahí Como dice la canción del chapo Detrás de la puerta La verdad es otra Pero ellos se aman O sea Hay gente que He visto que le echa la policía La vieja al Brody Y el Brody anda rasguñado Llega al Jale Pero We love each other A pesar de todo Eso no es amor Pero yo no sé Quien les Hace pensar eso O sea Esa gente de verdad Eh A veces se oye Chistoso O se oye ofensivo Pero necesitan una terapia De pareja Y una terapia De ellos Es como Como decir Este Yo tengo un color naranja aquí Y uno verde Y yo digo que es rojo Porque yo digo que es rojo Aunque no sea Pero es Oh me encanta el color rojo Y todos dicen Wey pues tienes un naranja Y un verde Como rojo No no ustedes no lo ven Es que es rojo Entonces La gente Es hasta enferma Porque Dicen No es que nos amamos Yo y ella Yo y Patricia Nos amamos Yo y Carolina Es amor Wey Pero se madrean Rayo la puerta Ahora te quebró un vidrio Están unos pedos así Son muy tóxica la relación Ese no es amor Son gente que no hayan como Abrirse ¿Sabes cuántas relaciones hay juntas Garbanzo Por no terminar uno La relación O sea Muchas O sea Porque decir Porque tienen miedo a que Es que tú fuiste la que terminaste No es que tú fuiste el que Y ahí están Madrazos Madrazos Entonces Por eso dice aquí Que prefiero que me ame O que no me ame ¿Sabes qué? Con todo respeto Brodys Ayer fue A mí no me importa eso del amor La palabra Ni nada de eso A mí me importa Cómo me trata La libertad que me da Y Y Cómo me procura Qué tanto se preocupa por mí Eso es lo importante Pero si me dice Oye maestro Pero si tiene todo eso Entonces lo ama Me vale Yo no más quiero eso Me es fiel Me respeta Somos una Relación Estable No perfecta Eso quiero No quiero amor Déjeselo el amor Para los de ayer Que yo creo Ya se les acabó Entonces Prefiero que me ame O que no me ame No sé Prefiero otras cosas Yo Yo sé que ustedes Son De la vieja escuela Necesitan escuchar la palabra Aunque les pongan el cuerno Aunque se las madrien Aunque Ah pero es que me dijo que me ama Bueno Cada quien ve El amor Entonces Buena pregunta Brody Nos pusiste aquí a pensar Casarte con alguien que ames O que te ame Ya sabes que pienso sobre eso del amor Pues bien muchachos Este Hasta el día de mañana Viernes Será un día muy bonito Mañana viernes Esperemos escucharlos aquí En mi podcast El maestro Dogi Y aquí en la radio A través de estas ondas radiales Que llegan a sus oídos Todos los días Que garbanzo Otro día sin amor Es lo que me voy a imaginar Después del catorce Otro día sin amor Si imagínate Ya es quince Mañana dieciséis Se ver diluyendo Blur Bye Fade out Bye 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 ¡Gracias!